Gracias, es un coro magnífico. Mis queridos hermanos y hermanas, me siento honrado y privilegiado por la oportunidad de dirigirles la palabra. Siento profunda admiración por los jóvenes de la iglesia y me alegra poder estar con ustedes esta noche. Varios miles de ustedes están en este hermoso tabernáculo, pero hay más que no puedo ver que están congregados en miles de centros de reuniones por todo el mundo. Sé que están atentos y deseosos de aprender. Aunque hay distancia que nos separa, sé que el Espíritu Santo estará presente en donde sea que estemos. Aún más que esta transmisión, es el Espíritu quien crea un lazo singular entre todos nosotros. Ruego que Él nos acompañe, que nos enseñe, nos guíe y nos inspire esta noche. Estamos en una sala magnífica, un monumento histórico, que rinde homenaje a la fe y al trabajo arduo de los pioneros que fundaron Salt Lake City. Entré a este tabernáculo por la primera vez cuando tenía 16 años, durante mi primer viaje a los Estados Unidos de América. Mi padre había sugerido que lo acompañara en uno de sus viajes de negocios al estado de California. Como yo me crié en el sur de Francia, esa invitación me causó gran alegría. Finalmente iba a ver América. Mi entusiasmo aumentó aún más porque nuestro itinerario incluía un fin de semana en Salt Lake City para asistir a la conferencia general. Recuerdo que llegamos a Utah y rentamos un Ford Mustang. En las muchas horas que pasamos en la... Y creo que se ríen de la foto. Es alguien diferente. Pasamos por rachas de nieve, desiertos sin fin, cañones magníficos, color anaranjado y majestuosas montañas. El paisaje era característico del oeste americano y mantuve los ojos bien abiertos con la esperanza de ver cowboys o vaqueros o indios al lado de la carretera. Al día siguiente, gracias a la bondad de un amigo, nos encontramos sentados en las primeras filas de este tabernáculo, allá al lado derecho, para asistir a las sesiones de la conferencia. Estaba tan impresionado. En todas las reuniones, traté de encontrarle el sentido a las pocas palabras que entendía del inglés. Aún recuerdo el discurso del presidente Ezra Taft Benson. No recuerdo las palabras, sino recuerdo la profunda impresión que causó en mi corazón de joven. Sentí que vivía en un sueño de una aventura maravillosa. En ese entonces, ¿cómo podría haberme imaginado lo que ocurriría esa noche, esta noche? ¿Podría haberme imaginado dando un discurso en este mismo tabernáculo ante tal congregación? ¡Jamás! La vida nos depara muchas sorpresas, ¿cierto? Aún hace cinco años, jamás me lo hubiera imaginado. En esa época, vivía con mi familia en París, y nuestra vida parecía estar totalmente planeada. Nuestros cinco hijos nacieron en la misma clínica, cerca de nuestro hogar. Para nosotros, no nos imaginábamos la vida de otra forma, ni en ningún otro lugar fuera de ese vecindario pacífico en las afueras de París, rodeados de los hijos y los anticipados nietos. Pero una noche, el presidente Monson llamó a la casa, y nuestra vida se volvió de cabeza. A partir de entonces, mi familia y yo hemos descubierto el gozo de la vida en Utah. Los sitios históricos de la iglesia, caminatas en las montañas, parrilladas en el patio al ponerse el sol, disfrutar de todo tipo de hamburguesas, las peores y las mejores, partidos de fútbol de BYU o de la Universidad de Utah. Y quién sabe, el vaquero que vean mañana al lado de la carretera, tal vez sea yo. Mi asignación como miembro del Obispado Presidente es emocionante e inspiradora. No obstante, esta experiencia es muy diferente de lo que planeé en mi juventud. De niño, quería ser arqueólogo. Mi abuela se propuso que recibiera una buena preparación académica. Me dio un libro sobre el joven faraón, ahora llamado el Rey Tutankamón. Y partiendo de allí, nació una pasión en mí por las civilizaciones antiguas. Pasé fines de semana creando dibujos de batallas antiguas. Y con aquellos, tapicé los muros de mi recámara. Soñé ir algún día a Egipto para participar en las excavaciones de los antiguos templos egipcios y las tumbas de los faraones. Cuatro décadas después, sigo sin ser arqueólogo. Y lo más probable es que nunca lo sea. Nunca he ido a Egipto. Y mi último empleo, antes de ser autoridad general, concernía la distribución de alimentos. Nada que ver con mis planes de niño. La juventud es en general la época perfecta para hacer planes personales. Cada uno tuvimos sueños infantiles. Como jóvenes adultos, cada uno aún debe tener sueños para su futuro. Quizá sea la esperanza de un logro deportivo, la creación de una gran obra de arte, o recibir un diploma o un puesto profesional que se esforzarán por adquirir mediante el trabajo y la perseverancia. Tal vez tengan en mente una imagen preciada de su futuro esposo o esposa. Su apariencia física, sus características personales, el color de sus ojos o de su cabello, y los hermosos hijos que serán una bendición para su familia. ¿Cuántos de sus sueños se cumplirán? La vida está llena de incertidumbre. Habrá sorpresas a lo largo de la vida. ¿Quién sabe qué sucederá mañana? ¿En dónde estarán en unos años y lo que estarán haciendo? La vida es como una novela de suspenso, cuyo trama es muy difícil de adivinar. Habrá momentos clave para ustedes que podrían cambiar el curso de su vida en un instante. ¿Ese momento puede constar de una sola mirada, una conversación, un evento no planeado? Valéry y yo aún recordamos el momento exacto en que nos enamoramos. Fue durante un ensayo del coro en nuestro barrio de jóvenes adultos en París. Y fue totalmente inesperado. Nos conocíamos desde niños y nunca habíamos tenido sentimientos románticos uno por el otro. Esa noche, yo estaba tocando el piano y ella cantaba en el coro. Nos miramos a los ojos y en un segundo, algo sucedió que duraría toda la eternidad. Habrá oportunidades que se presentarán en la vida de ustedes, como la declaración reciente del presidente Monson respecto a la edad de dar servicio misional. Después de ese anuncio del profeta, probablemente haya miles de jóvenes y señoritas en la iglesia en este mismo momento que estén en el proceso de modificar sus planes para salir a servir una misión. A veces, el cambio de rumbo en nuestra vida ocurre por desafíos o desilusiones inesperados. Por experiencia, he aprendido que solo tenemos control parcial de las circunstancias de nuestra vida. Sin embargo, a la mayoría no le agrada lo desconocido. En algunos, la incertidumbre crea falta de confianza. Y temor al futuro, que se manifiestan en distintas formas. Algunos titubean para hacer compromisos por temor al fracaso, aun cuando se les presentan buenas oportunidades. Por ejemplo, demoran el matrimonio, los estudios, el tener hijos, o el establecerse en una actividad profesional. Prefieren pasar el rato con los amigos o quedarse en la acogedora comodidad de la casa de sus padres. Otra filosofía que nos limitará se ilustra con esta máxima. Comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos. Esta frase sugiere que como no sabemos lo que ocurrirá mañana, y con el tiempo todos moriremos, debemos satisfacer nuestros apetitos en el momento presente. Esa filosofía favorece el satisfacer los placeres inmediatos, sin importar las consecuencias en el futuro. Queridos hermanos y hermanas, mi mensaje para ustedes es que hay otro sendero, aparte del temor y la duda, o la gratificación de placeres, un sendero que brinda paz, confianza y serenidad en la vida. No pueden controlar todas las circunstancias de su vida. Les ocurrirán cosas buenas y cosas difíciles que nunca esperaban. Sin embargo, declaro que ustedes tienen control de su propia felicidad. Son los arquitectos de ella. Aún recuerdo estas palabras sabias del presidente Dieter F. Uchtdorf en la última conferencia general. Cuanto mayores somos, más miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que las circunstancias externas realmente no importan ni determinan nuestra felicidad. Nosotros determinamos nuestra felicidad. No, la felicidad realmente no es el resultado de las circunstancias de su vida. Es más bien el resultado de su visión espiritual y de los principios sobre los cuales basan su vida. Esos principios les brindarán felicidad a pesar de los desafíos y las sorpresas inesperados que inevitablemente afrontarán durante su estancia aquí en la Tierra. Esta noche, propongo que repasemos algunos de esos principios esenciales. El primer principio es reconozcan su valor individual. El verano pasado, mi familia y yo pasamos unos días de descanso en Provenza, una magnífica región al sur de Francia. Una noche, poco después de ponerse el sol, cuando la oscuridad había envuelto la campiña, decidí darme un momento de tranquilidad acostándome en una silla reclinable afuera de la casa. Todo estaba tan oscuro que era difícil distinguir lo que me rodeaba. Comencé a examinar los cielos. Al principio, era un negro impenetrable, pero de repente, apareció una luz en el cielo, como una chispa, luego dos y tres. Progresivamente, al ajustarse mis ojos a la oscuridad, empecé a admirar miles de estrellas. Lo que yo pensaba que era un cielo oscuro se transformó en la Vía Láctea. Y pensé, esto es semejante a nuestra relación personal con Dios. ¿Cuántos creen que Él está muy lejos o que no existe? Esas personas consideran que la vida es muy oscura y negra. No se toman el tiempo ni hacen el esfuerzo para examinar los cielos y ver que Él está allí, muy cerca de nosotros. Mi mente siguió vagando. Reflexioné en la inmensidad del universo que se presentaba ante mis ojos. y en mi propia insignificancia física. Y me pregunté, ¿qué soy yo ante tal grandeza y magnificencia? Acudió a mi mente un pasaje de las Escrituras muy hermoso, uno de los Salmos de David, cuya poesía siempre me ha inspirado. cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? y el hijo de hombre que tú visitas a él. Inmediatamente sigue esta frase de consuelo, pues le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esta es la paradoja y el milagro de la creación. El universo es inmenso e infinito y sin embargo, a la vez, cada uno de nosotros tiene un valor singular, glorioso e infinito a los ojos de nuestro Creador. Mi presencia física es infinitésima y sin embargo, mi valor individual es de importancia incalculable para mi Padre Celestial. El presidente Uchtdorf declaró, donde quiera que estén, sea cual sea su situación, ustedes no han sido olvidados. No importa cuán oscuros parezcan sus días, no importa cuán insignificantes se sientan, no importa cuán relegados crean que estén, su Padre Celestial no los ha olvidado. De hecho, Él los ama con un amor infinito. Ustedes son conocidos por el ser más poderoso y glorioso del universo. Los conoce y los recuerda. El Rey del espacio infinito y del tiempo los ama. El saber que Dios nos conoce y nos ama personalmente es como una luz que ilumina nuestra vida y le da significado. recuerdo a una joven que vino a verme después de una charla que di en Roma, Italia. La voz le temblaba de emoción y me habló de su hermana que estaba pasando por momentos de problemas y ansiedad. Luego me hizo esta pregunta, ¿cómo puedo ayudarle a saber que el Padre Celestial la ama? ¿No es esa la pregunta esencial? ¿Cómo podemos saber que Dios nos ama? A menudo nuestro sentimiento de valor individual se basa en el amor y el interés que recibimos de los que nos rodean. Sin embargo, ese amor a veces no es cabal. El amor de los hombres a menudo es imperfecto, incompleto o egoísta. No obstante, el amor de Dios es perfecto, completo y desinteresado. Quienquiera que sea yo, tenga o no tenga amigos, sea o no popular y aun si me siento rechazado o perseguido por otros, tengo la absoluta certeza de que mi Padre Celestial me ama. Él conoce mis necesidades, Él entiende mis preocupaciones y está ansioso para bendecirme. La máxima expresión de su amor por mí es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él no quitó del Salvador su amarga copa y seguramente sufrió en agonía al ver a su Hijo padecer en el jardín de Getsemaní y en la cruz. Cristo expió por los pecados de todos los hombres y aparte de esa gran expiación estaba dirigida a mí y esa está reservada para mí. Ese don infinito compartido por el Padre y su Hijo confirma en mi alma el valor individual que tengo para ellos. Hermanos y hermanas, imagínense lo que significaría para ustedes el verse a sí mismos como Dios los ve. ¿Qué pasaría si se miran con la misma benevolencia, amor y confianza con que Dios los ve? Imagínense el impacto que tendría en su vida el entender su potencial eterno como Dios lo entiende. Si pudieran verse a través de los ojos de Él, ¿qué influencia tendría en su vida? Testifico que Él está allí. Búsquenlo, escudriñen y estudien, oren y pregunten. Les prometo que Dios les enviará señales tangibles de su existencia y su amor por ustedes. Tal vez sea como respuesta a una oración o quizás sea la suave influencia del Espíritu Santo consolándoles. Tal vez sea una inspiración repentina o una nueva fortaleza que saben que no salió de ustedes. Quizás sea un familiar, un amigo o un líder del sacerdocio que esté en el lugar correcto en el momento indicado para bendecirles. De una u otra forma, cuando se esfuercen por acercarse a Él, Él les hará saber que está allí. Ahora, el segundo principio de la felicidad. Lleguen a ser quienes son. Esta frase, llegar a ser quienes son, se le atribuye a Pindar, uno de los más célebres poetas líricos griegos. Suena como una paradoja. ¿Cómo puedo llegar a ser quien soy? Permítanme ilustrar este principio con un relato. Recientemente, vi una película llamada La edad de la razón. En esta película se relata la historia de Marguerite, banquera próspera que lleva una vida agitada, llena de viajes y conferencias por todo el mundo. Aunque está casada, dice que no tiene tiempo para tener un hijo. El día que cumple 40 años, recibe una carta misteriosa que dice, Querida yo, hoy cumplo siete años y te escribo esta carta para ayudarte a recordar las promesas que hice en la edad de la razón y también para que recuerdes quién quiero llegar a ser. De repente, Marguerite entiende que la autora de la carta es ella misma cuando tenía siete años de edad. Después, vienen varias páginas en las que la niña describe en detalle las metas que tiene en la vida. Marguerite se da cuenta que la persona que llegó a ser no se parece en nada a la que quería ser cuando era niña. Cuando decide reclamar a esa persona que se imaginó cuando era niña, voltea totalmente de cabeza su vida, tan ordenada y organizada, se reconcilia con su familia y toma la determinación de consagrar el resto de su vida a servir a los necesitados. Mis queridos amigos, si ahora recibieran una carta de su pasado, ¿qué diría? ¿Qué contendría una carta que posiblemente se hubieran escrito a sí mismos el día de su bautismo cuando tenían ocho años de edad? Regresaré aún más. Si fuera posible que recibieran una carta de su vida preterrenal, ¿qué diría? ¿Qué impacto tendría en ustedes esa carta de un mundo olvidado pero muy real si la recibieran hoy? Esa carta quizá diría algo así. Querido yo, te escribo para que recuerdes quién quiero llegar a ser. Me regocijé por la oportunidad de ir a la tierra. Sé que la vida en la tierra es un paso esencial para permitirme crecer y alcanzar mi pleno potencial y vivir para siempre con mi Padre Celestial. Espero que recuerdes que mi mayor deseo es ser un discípulo de nuestro Salvador Jesucristo. Yo apoyé su plan y cuando esté en la tierra quiero ayudarle en su obra de salvación. Por favor, recuerda también que quiero formar parte de una familia que esté junta por toda la eternidad. Ese último pensamiento me recuerda a una canción hermosa que se encuentra en el himnario francés y que no existe en los himnarios de ningún otro país. Se titula So bien estoy que significa recuerda y la música se tomó de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín de Borac. Es la canción de un padre a su hijo recién nacido. Permítanme leerles la tercera estrofa. Recuerda, hijo mío, en la alborada del tiempo éramos amigos jugando en el viento. Un día, con regocijo, elegimos aceptar el gran plan de vida del Señor. Esa noche, hijo mío, nos prometimos por amor y por fe que nos reuniríamos. recuerda, hijo mío, una de las grandes aventuras de la vida es la de averiguar quiénes somos en realidad, de dónde vinimos y luego vivir siempre en armonía con nuestra identidad y con el propósito de nuestra existencia. Brigham Young dijo, La más grande lección que pueden aprender es conocerse a sí mismos. Tienen que venir aquí para aprenderlo. Ningún ser puede conocerse cabalmente a sí mismo sin entender más o menos las cosas de Dios. Tampoco puede aprender y entender las cosas de Dios sin conocerse a sí mismo. Debe conocerse a sí mismo o nunca logrará conocer a Dios. Hace poco, mis hijas me indicaron que una excelente alegoría de este principio se encuentra en la película El Rey León. La generación de ustedes creció con los sonidos y las imágenes de esta película. Probablemente recuerden la escena en la que Simba recibe una visita de su padre, Mufasa, el rey muerto. Tras la muerte de su padre, Simba huyó lejos del reino porque se sentía culpable de la muerte de él. Quería escapar de su responsabilidad como heredero del trono. Su padre se le aparece y le advierte, Has olvidado quién eres y por lo tanto me has olvidado a mí. Mira en tu interior, Simba, eres mucho más de lo que has llegado a ser. Debes tomar tu lugar en el círculo de la vida. Luego repite la invitación varias veces y seguro que ustedes la podrían repetir, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Simba, afectado totalmente por esta experiencia, decide aceptar su destino. Le confía a su amigo, el mono brujo, el cambio es bueno, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero regresar significa que tendré que afrontar mi pasado. He estado huyendo, de él por tanto tiempo. ¿A dónde vas? Le preguntó el mono. Voy a regresar, dice Simba. Todos podemos tomar nuestro lugar o regresar a nuestro lugar en el círculo de la vida, llegar a ser quienes realmente son. Su felicidad y la habilidad de hallar equilibrio en la vida ocurrirán cuando encuentren, reconozcan y acepten su verdadera identidad como hijos del Padre Celestial. y luego vivan de acuerdo con ese conocimiento. Ahora compartiré con ustedes el tercer principio de la felicidad. Confíen en las promesas de Dios. me encantan estas palabras motivadoras del presidente Tomás S. Monson. El futuro es tan brillante como su fe. Nuestro éxito y felicidad en la vida dependen en gran manera de la fe y la confianza que tenemos en que el Señor nos dirigirá y nos guiará para cumplir nuestro destino. He notado que los hombres y las mujeres que logran hazañas asombrosas en la vida a menudo tienen una gran confianza en su futuro desde muy jóvenes. Un ejemplo es Winston Churchill, el famoso estadista británico. Como joven, tenía una confianza inquebrantable en su futuro. Mientras servía en un regimiento de caballería en la India a la edad de 23 años, le escribió a su madre, tengo fe en mi estrella en que estoy destinado a hacer algo en el mundo. ¿Qué pensamiento tan profético? Él en realidad previó que llegaría a ser una persona clave en la historia de su país y llegó a ser él quien dirigió a la Gran Bretaña a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que cada uno de ustedes, jóvenes miembros de la Iglesia de Jesucristo, tienen mucho más que una estrella en el cielo guiándoles. Dios está velando por ustedes y les ha hecho promesas. Un pasaje del libro de Malaquías figura en el centro de la restauración del Evangelio y el ángel Moroni lo citó en cada una de sus visitas al joven José Smith. El ángel dijo, citando de Elías el profeta, y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. Mis jóvenes hermanos y hermanas, gracias a la restauración, ustedes son hijos de la promesa. Ustedes recibirán como herencia las promesas hechas a sus padres. Esas promesas del Señor hacen que ustedes sean parte de un linaje escogido. Muchos de ustedes a quienes me dirijo tienen nobles pioneros entre sus antepasados, grandes almas que ayudaron a establecer la iglesia restaurada por medio de su valor y sacrificio. Les han precedido generaciones de santos valientes. Otros que hoy también me escuchan son los pioneros de su propia familia y en su propia tierra. Ustedes son el primer eslabón de la que será una cadena eterna. Cualquiera que sea su historia y su legado, como miembros de la iglesia, todos están ligados a una familia espiritual. Su genealogía espiritual establece que son descendientes de los padres, como lo predijeron los profetas y herederos de las promesas que Dios les hizo. Lean de nuevo su bendición patriarcal. En ella, el Señor confirma que están atados a una de las doce tribus de Israel y debido a ello, mediante a su fidelidad, llegan a ser herederos de las inmensas bendiciones prometidas a Abraham, Isaac y Jacob. Dios le prometió a Abraham que cuantos reciban este evangelio serán llamados por su nombre y serán considerados su descendencia y se levantarán y le bendecirán como padre de ellos. Al leer su bendición patriarcal, pongan especial atención a las promesas que el Señor les ha hecho personalmente. Reflexionen en cada una de ellas. ¿Qué significan para ustedes? Esas promesas son tangibles. Si hacemos nuestra parte, Dios hará la suya. Me encantan estas palabras pronunciadas por Alma el día que entregó los registros sagrados a su hijo el Amán. Oh, recuerda, recuerda, hijo mío, el Amán. Pero si guardas los mandamientos de Dios y cumples con estas cosas que son sagradas, he aquí ningún poder de la tierra ni del infierno te las puede quitar porque Dios es poderoso para cumplir todas sus palabras. porque Él cumplirá todas las promesas que te haga, pues ha cumplido sus promesas que Él ha hecho a nuestros padres. El cumplimiento de las promesas de Dios siempre está ligado a la obediencia a las leyes y en las cuales se basan. El Señor dijo, Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Por otro lado, esas promesas no aseguran que todo lo que ocurra en nuestra vida se conformará a nuestras expectativas y deseos, sino más bien las promesas de Dios garantizan que lo que nos suceda será de acuerdo con Su voluntad. A veces, se presentan pruebas inesperadas que tengamos que superar. a veces, las bendiciones prometidas se demoran mucho, pero llegará el momento en el cual sabremos que esas pruebas y esas demoras eran para nuestro bien y para nuestro progreso eterno. ¿Qué más podemos pedir? Lo máximo que podemos desear en la vida es alinear nuestra voluntad con la del Señor, aceptar Su plan para nuestra vida. Él lo sabe todo desde el principio. Tiene toda una perspectiva que no tenemos nosotros y Su amor por nosotros es infinito. Permítanme ilustrar este principio con una experiencia personal. Cuando yo era joven, decidí prepararme para el examen de ingreso a una de las mejores universidades de Francia. Esa preparación duró un año. Fue muy difícil y requirió que trabajara en ella personalmente todos los días. Al comenzar el año, decidí que por más pesada que fuera la tarea, nunca permitiría que mis estudios me impidieran asistir a las reuniones dominicales ni participar en la clase semanal de instituto. Incluso, acepté servir como secretario de mi barrio de jóvenes adultos, lo cual requería varias horas de trabajo semanalmente. Confiaba en que el Señor reconocería mi fidelidad y me ayudaría a lograr mis objetivos. Al finalizar el año, al acercarse los exámenes, sentí que había puesto mi mejor empeño. Mis oraciones y mis ayunos se volvieron más fervientes. Cuando llegué al examen en la universidad de más alta reputación, tenía plena confianza en que el Señor cumpliría mis deseos. Desafortunadamente, las cosas resultaron de una forma muy diferente a lo que yo esperaba. El examen oral en mi materia más fuerte fue un desastre inesperado. Recibí un puntaje que me impidió ingresar a esa universidad tan codiciada. Estaba destrozado. ¿Cómo podía el Señor abandonarme cuando yo había perseverado en mi fidelidad? Cuando me presenté al examen oral para la segunda universidad en mi lista, estaba lleno de dudas e incertidumbre. En esa universidad, el examen de mayor puntaje era una entrevista de 45 minutos con un jurado presidido por el director de la escuela. El comienzo de la entrevista fue normal hasta que me hicieron una pregunta aparentemente insignificante. Sabemos que estudió mucho para prepararse para este examen, pero nos interesa saber en qué actividades participa aparte de los estudios. Mi corazón dio un salto. Por un año, había hecho solo dos cosas, estudiar e ir a la iglesia. Sabía que era el momento de la verdad. Temía que el jurado interpretara en forma negativa el que fuera miembro de la iglesia. Pero en un segundo, tomé la decisión de ser fiel a mis principios y dije, soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Luego, por unos 15 minutos, describí mis actividades en la iglesia, las reuniones del día de reposo, las clases de instituto y mis responsabilidades como secretario de barrio. Cuando terminé, el director de la escuela me habló. ¿Sabe? Me da gusto que haya dicho eso. Cuando yo era joven, estudié en los Estados Unidos. Uno de mis mejores amigos era mormón. Era un joven extraordinario, con grandes cualidades humanas. Considero a los mormones muy buenas personas. ¡Qué alivio! Ese día recibí uno de los puntajes más altos, lo cual me permitió ingresar a esta universidad con una posición de honor. Pedí las gracias al Señor por su bondad. No obstante, en ese momento, no podía aceptar mi fracaso en la universidad de más alta reputación. Por mucho tiempo, abrigué un sentimiento de fracaso, incluso de injusticia. Me tomó varios años entender la milagrosa bendición de no haber podido ingresar a la universidad de mis sueños. En la segunda universidad, conocía personas clave. Los beneficios de mi asociación con ellos llegaron a ser evidentes a lo largo de toda mi carrera y siguen siendo importantes en mi vida y en la de mi familia. Ahora sé que, aun a esa joven edad, el Señor guiaba mis pasos, con el conocimiento previo de la misión que Él me pediría que cumpliera más adelante en mi vida. Hermanos y hermanas, después de hacer todo lo que esté en su poder, si las cosas no salen como esperaban, estén dispuestos a aceptar la voluntad del Padre Celestial. Sabemos que Él no impondrá nada que últimamente no sea para nuestro bien. Escuchen para detectar esa voz tranquilizante que nos susurra al oído, toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Hace poco vi una película conmovedora que ilustraba la historia de las compañías de carros de Willie y Martin. En mayo de 1856, dos grupos sucesivos compuestos de más de mil santos partieron de Inglaterra para inmigrar a Utah. Al llegar seis meses después al valle de Salt Lake, al final de su peligroso viaje, habían muerto más de 200. La mayoría había muerto por enfermedad, hambre o agotamiento en el sendero que conducía al lugar que llamaban Sion. Me impresionó uno de los pioneros representados en la película. Inundó a la compañía con su buen humor y su entusiasmo. Sin embargo, no era un pionero típico. Era un hombre pequeño con muchas discapacidades. Él era un milagro. Aprendí que ese pionero valiente es Robert Pierce de Cheltenham, Inglaterra. Uno de sus compañeros de viaje lo describió como uno de los peores cojos que jamás vi para viajar. Sus extremidades inferiores estaban paralizadas y su cuerpo muy deforme, pero era firme en la fe. Lograba avanzar con sorprendente velocidad con el uso de sus muletas. Un día, Robert Pierce se equivocó de camino y perdió de vista la compañía. Varios hombres salieron a buscarlo y finalmente lo encontraron en una situación muy incómoda. Cito sus palabras, para horror nuestro, vimos a dos grandes lobos grises rondando un viejo árbol y media docena de águilas dando vueltas al árbol, en espera de que él dejara de gritar y gesticular con las muletas para poder abalanzarse sobre él y devorarlo en su posición apretada bajo las raíces del árbol. Llegamos a tiempo para salvarlo de su inminente destino. Lo sacamos y lo pusimos en la carreta que habíamos traído y lo colocamos en posición para regresar al campamento. Esto ilustra un poco el carácter de Robert. Ellos dijeron, ¿cómo nos suplicó el pobre hombre que lo dejáramos caminar? Porque dijo que él al empezar el viaje había prometido que caminaría cada metro del camino a Salt Lake City. Luego, la parte triste de la historia, no obstante, solo lo salvamos para que viajara unos cuantos días más, porque al terminar el sexto día de la marcha, finalizaron sus problemas y fue sepultado en las orillas del río Elkhorn. La hermana Jolene Alfin, quien recopiló la historia de Robert Pierce, dijo, es verdaderamente extraordinario que Robert Pierce ya había recorrido 600 millas en sus muletas antes de morir debido a las dificultades del camino. El deseo de su corazón había sido congregarse con los santos de Sion y no ser una carga para ninguno de sus compañeros de viaje. Robert no quería ninguna limosna ni trato especial. Hermanos y hermanas, me pregunto, ¿por qué permitiría Dios que había salvado milagrosamente a ese hombre de gran fe de los lobos y las águilas que muriera al lado del camino unos pocos días después? Su muerte fue muy serena. En la película, poco antes de morir, él dice, Los misioneros me dijeron que soy importante y que algún día seré maravilloso. Siempre quise tener un cuerpo fuerte y ahora lo tendré. Cuando llegue a Sion, piensen en mí. Al pensar en Robert Pierce, recuerdo las palabras de la epístola de Pablo a los hebreos. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, la celestial. Al final, Robert Pierce comprendió que su destino final era el reino de los cielos y no el valle de Salt Lake. Y así es para nosotros. Las promesas del Señor nos aseguran el destino final, el itinerario para cada uno variará de acuerdo con la presencia de Dios. Tal vez cambien nuestras circunstancias, ocurran eventos inesperados y surjan desafíos, pero todas las promesas que Dios nos ha hecho son seguras mediante nuestra felicidad. La hermana Anne C. Pingree definió la forma maravillosa de lo que significa tener fe en las promesas de Dios. Comenzó citando al élder McConkie, la fe en su forma plena y pura requiere una certeza inquebrantable y la absoluta confianza en que Dios escuchará nuestras súplicas y concederá nuestras peticiones en el propio y debido tiempo de Él. Al creer en ello, nosotros también podemos estar firmes en la fe hoy y siempre. Y luego continúa, no importa dónde vivamos ni cuáles sean nuestras circunstancias. Cada día nuestro recto vivir puede manifestar fe en Jesucristo que ve más allá de las aflicciones, decepciones y promesas no cumplidas. Es maravilloso poseer una fe que nos permita ver ese futuro en el que las promesas los santos reciban. Hermanos y hermanas, las circunstancias de mi vida el día de hoy son muy diferentes de lo que yo había planeado cuando tenía la edad de ustedes. Sin embargo, creo que nunca he sido tan feliz. Si a los 20 años alguien me hubiera dado un relato de mi vida hasta el momento, creo que sin titubear habría aceptado de todo corazón. Quiero hablar de parte mía y de Valerie. Entre más contemplo el curso de nuestra vida, más creo que lo que ha tenido el mayor impacto es que en nuestra juventud compartimos una visión en común de la vida eterna. Queríamos iniciar una familia eterna. Sabíamos por qué estábamos aquí en la tierra y cuáles son nuestros objetivos eternos. Sabíamos que Dios nos ama y que somos de gran valor ante sus ojos. Confiábamos totalmente en que Él contestaría nuestras oraciones a su manera y en el momento adecuado. No sé si ya estábamos listos para aceptar su voluntad en todo porque era algo que teníamos que aprender y que seguimos aprendiendo, pero queríamos poner nuestro mejor empeño para seguirle y consagrarnos a Él. Testifico junto con el presidente Monson que su futuro es tan brillante como su fe. Su felicidad depende mucho de los principios que decidan seguir que las circunstancias externas de su vida. Sean fieles a esos principios. Dios los conoce y les ama. Si viven en armonía con su plan eterno y si tienen fe en sus promesas, entonces tendrán un futuro brillante. ¿Tienen sueños y metas? ¡Qué bueno! Trabajen de todo corazón para lograrlos y después dejen que el Señor haga el resto. Él les llevará donde ustedes no pueden llevarse a sí mismos. Él les convertirá en algo que ustedes no pueden lograr por sí mismos. Acepten su voluntad en todo momento. Estén preparados para ir a donde Él les pida que vayan y hacer lo que Él desee, sean el hombre o la mujer que Él les está ayudando a hacer. Ruego que sientan el amor de nuestro Padre Celestial en su vida. Que sepan cómo confiar en sí mismos tal como Él confía en ustedes. ruego que siempre sean fieles en todo momento y en todo lugar. Expreso mi amor por ustedes, admiración y profundo respeto por el ejemplo y la fortaleza que son para el mundo entero. Testifico que esta vida es un maravilloso momento de la eternidad. Estamos aquí con una meta gloriosa, la de prepararnos para reunirnos con Dios. Su Hijo Jesucristo vive y su expiación es un infinito don de amor que abre la puerta a la felicidad eterna. La Iglesia de Jesucristo existe de nuevo en la tierra en forma perfecta con un profeta de Dios a la cabeza. Es un inmenso gozo y privilegio pertenecer a esta Iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.